Hola, soy Lina y hoy les voy a enseñar a hacer una de mis recetas favoritas para los antojos que nos dan dulces, un mug cake de cacao que está listo en menos de 5 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.